Hoy, ¿qué estamos hoy? Miércoles 26 estamos con Naila, Geraldine y Penny. Vamos, estamos en New York, vamos a Bryant Park. Es el último día, creo que el año, que va a estar la temperatura bonita, está 61 hoy, así que vamos a disfrutar un ratito de Nueva York. Estamos ya casi llegando a Bryant Park, estamos ahora en la 6ª avenida, la 54, el único problema de hoy es que Penny está un poquito asustada, porque hay mucha gente, obviamente, en Nueva York, pero estamos buscando jugos en el año pasado. Este es un poco natural de naranja para mis dos princesitas, porque tienen un poquito de vitamina C. Esto no estaba en el menú de hoy, pero tenemos mucha hambre, así que vamos a comer halal, guys, es usualmente bueno. 10 a.m. El todo plato para $8.00. No puede pasar con eso. Bueno, se puede decir que Halal, guys, fue un éxito. Tiene una gallerita. Aquí está Nailita. Aquí está Nailita. Estamos ahora casi llegando a Radio City. También está en Bryant Park. Estamos ya mucho más cerca. Venimos en diciembre siempre a Bryant Park porque tiene muchas tienditas, cositas bonitas. Bonitas como Naila. Como yo, mi hermano y mi papá. Estamos llegando a Bryant Park y vamos a ver si encontramos algo dulce. Come here青. Ok, Flag Green. Com напишes a probably right. El año pasado compramos uno y estaba así en la barrita de mamá. Encontramos los dulcecitos, vamos a comprar este Double Trouble para comer con Naila y Yelita. ¡Mira Naila! ¡Mira Naila! Me compré el waffle de bananas, strawberries, whipped cream. Está muy bueno. Obviamente un poquito caro porque estamos en Bryant Park por diciembre. Pero está muy bueno. La operación Bryan Park con éxito, Geraldine tuvo su ornament, la bebé está bien, Penny está tranquila, ha sido un poquito raro estar en downtown con Penny porque hay mucha gente, entonces está medio asustada, pero gracias a Dios ya nos vamos a casa. Si quieres ver, te gusta, te gusta. ¡Eh!